Dos cosas son infinitas. El universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro sobre el universo. Si no puedes explicárselo a un niño de 6 años, no lo entiendes tú mismo. Aléjate de las personas negativas. Tienen un problema para cada solución. Si las personas son buenas solo porque temen el castigo y esperan una recompensa, entonces somos muy lamentables. El hombre de ciencia es un pobre filósofo. Dios no juega a los dados con el universo. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener tu balance, debes seguir moviéndote. Nunca fallas hasta que dejas de intentarlo. Trata de no convertirte en un hombre de éxito. Más bien, conviértete en un hombre de valor. Vive con propósito. No dejes que las personas o las cosas a tu alrededor te depriman. Una persona inteligente, resuelve un problema. Una persona sabia, lo evita. Solo aquellos, que intentan lo absurdo, pueden lograr lo imposible. Nunca se puede resolver un problema, en el mismo nivel, en el que se creó. Qué triste época, en la que es más fácil, destrozar un átomo, que un prejuicio. La debilidad de actitud, se convierte, en debilidad de carácter. Lo único más peligroso, que la ignorancia, es la arrogancia. Nunca te rindas, en lo que realmente quieres hacer. La persona, con grandes sueños, es más poderosa, que una con todos los hechos. Un hombre feliz, está demasiado satisfecho, con el presente, para pensar demasiado, en el futuro. Si al principio, la idea no es absurda, entonces no hay esperanza para ella. En medio de la dificultad, se encuentra la oportunidad. Solo hay dos formas de vivir tu vida. Una es, como si nada fuera un milagro. La otra es, como si todo fuera un milagro. No creo mucho en la educación. Cada hombre, debe ser su propio modelo, por espantoso que sea. La manera de aprender más, es cuando estás haciendo algo, con tanto disfrute, que no notas, que el tiempo pasa. La ciencia, sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Se ha vuelto terriblemente obvio, que nuestra tecnología, ha excedido, nuestra humanidad. Un hombre debe buscar lo que es, y no lo que cree que debe ser. Si los hechos no se ajustan a la teoría, cambie los hechos. A nuestra edad, el diablo no te da mucho tiempo libre. La mejor manera, de animarte a ti mismo, es animar, a alguien más. A quien se descuida, con la verdad en los asuntos pequeños, no se le puede confiar, en los asuntos importantes. Cualquiera que nunca, haya cometido un error, nunca ha probado nada nuevo. La única fuente de conocimiento, es la experiencia. La fuerza, más poderosa del universo, es el interés compuesto. Tienes que aprender las reglas del juego. Y luego, tienes que jugar, mejor que nadie. A veces, uno paga más, por las cosas que obtiene por nada. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a personas, o cosas. Debo estar dispuesto a renunciar, a lo que soy, para convertirme, en lo que seré. Saludo al hombre, que va por la vida siempre servicial, sin conocer el miedo. Y para quien la agresividad, y el resentimiento, son ajenos. La gente débil, se venga. Las personas fuertes, perdonan. Las personas inteligentes, ignoran. Una vez, que aceptamos nuestros límites, vamos más allá de ellos. La genialidad, es un 1% de talento, y un 99% de trabajo duro. El valor de un hombre, debe verse en lo que da, y no en lo que es capaz de recibir. El destino de la humanidad civilizada, depende más que nunca, de las fuerzas morales, que sea capaz de generar. Los agujeros negros, son donde Dios, dividió por cero. Las mujeres, siempre se afligen por cosas que los hombres olvidan. Los hombres siempre se afligen por las cosas que las mujeres recuerdan. No te preocupes por tus dificultades en matemáticas. Les puedo asegurar que lo mío es aún mayor. Una pregunta que a veces me vuelve confuso. ¿Estoy loco, o los demás están locos? Lo más difícil del mundo, de entender, es el impuesto sobre la renta. La diferencia entre la estupidez, y la genialidad, es que la genialidad, tiene sus límites. No tengo talentos especiales. Solo soy apasionadamente, curioso. Nunca pierdas una santa, curiosidad. Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación formal. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Cuando tropiezas con el amor, es fácil levantarse. Pero cuando te enamoras, es imposible volver a estar de pie. El amor, es mejor maestro que el deber. La gravedad, no es responsable de que las personas se enamoren. Por raro que sea el verdadero amor, lo es menos que la verdadera amistad. La imaginación, es la forma más elevada de investigación. La realidad, es simplemente una ilusión, aunque muy persistente. La imaginación, es la vista previa, de las próximas atracciones de la vida. El tiempo, es una ilusión. Nada sucede, hasta que algo se mueve. Lo único realmente valioso, es la intuición. La ira, habita solo en el seno de los necios. Un poco de conocimiento, es peligroso. También lo es mucho. El ocioso, no sabe lo que es gozar del descanso. Dios es sutil, pero no es malicioso. La coincidencia, es la manera de Dios, de permanecer, en el anonimato. Ante Dios, todos somos igualmente sabios, e igualmente necios. Lo que realmente me interesa, es si Dios, tuvo alguna elección, en la creación del mundo. La verdadera religión, es la vida real. Vivir con toda el alma, con toda la bondad, y la justicia. No estoy muy satisfecho, con mi teoría, de la termoelectricidad. Nunca fallé en matemáticas. Antes de los 15 años, dominaba el cálculo diferencial e integral. La matemática pura es, a su manera, la poesía, de las ideas lógicas. Las ecuaciones, son más importantes para mí, porque la política, es para el presente, pero una ecuación, es algo para la eternidad. A Dios no le importan nuestras dificultades matemáticas. Se integra empíricamente. Toda la ciencia, no es más que un refinamiento, del pensamiento cotidiano. La educación, es lo que queda, después de que uno, ha olvidado, lo que ha aprendido en la escuela. Lo único que interfiere, en mi aprendizaje, es mi educación. El fracaso, y la privación, son los mejores educadores, y purificadores. Las escuelas, pueden favorecer tal libertad, fomentando, el pensamiento independiente. Solo una vida, vivida para los demás, es una vida que vale la pena. Una vida tranquila, y modesta, trae más felicidad, que la búsqueda del éxito, combinada con una inquietud constante. Uno vive su vida, bajo una tensión constante, hasta que llega el momento, de irse para siempre. Creo que una forma de vida simple, y sin pretensiones, es lo mejor para todos, lo mejor, tanto para el cuerpo, como para la mente. No se puede prevenir, y preparar la guerra, simultáneamente. Mira profundamente en la naturaleza, y entonces, entenderás todo mejor. Creo en las intuiciones, y las inspiraciones. A veces, siento que tengo razón, no sé qué soy. Llega un momento, en que la mente, toma un plano superior de conocimiento, pero nunca, puede probar cómo llegó allí. La medida, de la inteligencia, es la capacidad de cambiar. La creatividad, es inteligencia divirtiéndose. El verdadero signo de la inteligencia, no es el conocimiento, sino la imaginación. La sabiduría, no es producto de la escolarización, sino del intento, de toda la vida por adquirirla. El hombre suele evitar, atribuir astucia a otra persona, a menos que sea, un enemigo. La paz, no se puede mantener por la fuerza, solo se puede lograr, mediante la comprensión. Prefiero ser optimista, y tonto, que pesimista, y correcto. No podemos desesperar de la humanidad, ya que nosotros mismos, somos seres humanos. No escuches a la persona, que tiene las respuestas. Escucha, a la persona que tiene las preguntas. Un nuevo tipo de pensamiento, es esencial, para que la humanidad sobreviva, y avance, hacia niveles más altos. Pocos son los que ven, con sus propios ojos, y sienten, con su propio corazón. Nunca hagas nada, contra la conciencia, aunque el estado lo exija. Todos deben ser, respetados como individuos, pero nadie, idolatrado. El valor del logro, radica, en el logro. A todos les hablo, de la misma manera, sea el basurero, o el rector de la universidad. No es que sea tan inteligente. Pero, me quedo con las preguntas, mucho más tiempo. Cada uno de nosotros, tiene que hacer su pequeño esfuerzo, para transformar este espíritu de los tiempos. Aprende del ayer, vive para el hoy, espera para el mañana. Cualquier tonto, puede saber. El punto es, entender. Lo que es correcto, no siempre es popular. Y lo que es popular, no siempre es correcto. Nunca memorices algo, que puedas buscar. Un ser humano, es una parte del todo, llamado por nosotros, universo. Una parte limitada, en el tiempo, y el espacio. El mundo, tal como lo hemos creado, es un proceso, de nuestro pensamiento. Y no se puede cambiar, sin cambiar, nuestro pensamiento. Todo debe hacerse, lo más simple posible. Pero no más simple. Los grandes espíritus, siempre se han encontrado, con la oposición violenta, de las mentes mediocres. Todos sabemos, que la luz, viaja más rápido, que el sonido. Es por eso, que ciertas personas, parecen brillantes, hasta que las escuchas hablar. La mayoría de la gente, dice que es el intelecto, lo que hace, a un gran científico. Se equivocan. Es el carácter. El mundo, es un lugar peligroso para vivir, no por las personas que son malas, sino por las personas, que no hacen nada al respecto. El mundo, es un lugar peligroso para vivir, no por las personas. ¡Gracias!